Televisa presenta Un día antes, por supuesto la serenata a la madre espiritual de todos los mexicanos Estamos en este centro de peregrinaje, el más importante de América Latina Para celebrar hoy muy especialmente este acontecimiento guadalupano Del aniversario número 482 del milagro, de las apariciones a Juan Diego de la Virgen de Guadalupe Este acontecimiento que año con año se celebra y es un verdadero milagro Que tanta, tanta gente de verdad se reúna con alegría, con devoción Estamos a punto de iniciar el programa musical Como todas las festividades a Santa María de Guadalupe en la víspera En estas mañanitas del 11 de diciembre Viene una gran cantidad de artistas a ofrendarles con su canto Con esta devoción, con este talento, con esta interpretación Las melodías dedicadas por supuesto a nuestra madre Aquí adentro miles de feligreses se han reunido Cada uno de ellos con un agradecimiento, con una oración Con una petición, con una manda Pero con toda la alegría Afuera millones de seres humanos que se están congregando en los alrededores de esta gran basílica De Guadalupe en esta noche tan pero tan especial Mostrando sus imágenes como hemos visto Y presentándoselas a la morenita del Tepeyac para una bendición Gente que viene de lugares sumamente apartados Gente que viene de más cerca Pero con toda esa ilusión de pararse frente a frente De esta madre espiritual de todos los mexicanos 482 años ya que se cumplen Y bueno, cada uno a su manera vive el milagro guadalupano A la luz del mensaje de Nuestra Señora de Guadalupe Y queridos amigos, pues nos vamos a esta interpretación de Guadalupe Pineda, Tania Libertad y Eugenia León En este homenaje a Nuestra Madre Con la dirección musical y los arreglos del maestro Eduardo Magallanes Y el acompañamiento del mariachi Gama 1000 Dirigido por el maestro Jesús Gama También llegan a los pies de la Virgen de Guadalupe Como veremos posteriormente Dos artistas que peregrinan para ofrecer su canto y su testimonio En una herencia ya de varios años que ha transmitido a sus familias Ellos son María Victoria y Marco Antonio Muñiz Gracias a la vida que me ha dado tanto Gracias a la vida que me ha dado tanto Me dio dos luceros Que cuando los abro Perfecto distingo Lo negro del blanco Y en el alto cielo Su fondo es brillado Y en las multitudes El hombre Que yo amo Gracias a la vida que me ha dado tanto Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado tanto Me ha dado la marcha De mis pies cansados De mis pies cansados Con ellos anduve Ciudades y charcos Y desiertos Y desiertos Y desiertos Y desiertos Y desiertos Y desiertos Que me ha dado tanto Me dio el corazón que agita su marco Cuando miro el fruto del cerebro humano Cuando miro al bueno tan lejos del malo Cuando miro el fondo de tus ojos clares Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado la risa y me ha dado el llanto Así yo distingo dicha de quebranto Los dos materiales que forman mi canto Y el canto de ustedes que es el mismo canto Y el canto de todos es mi propio canto Gracias a la vida 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 ¡Gracias! Un día como hoy, dibujada en ayate y entre rosas Un día como hoy, tú veniste a calmar mi dolor Un día como hoy, no podría faltar nuestro canto de amor Es por eso que hoy, he venido a ofrecerte mi voz Y desde aquel día, se derrama el amor entre versos Y desde aquel día, nos envuelve la fe Y desde aquel día, que tu fuente de amor no ha parado Y desde aquel día, nos abriga tu amor Un día como hoy, fue que un indio hincado te veía Un día como hoy, tú veniste a calmar mi dolor Y desde aquel día, se derrama el amor entre versos Y desde aquel día, nos envuelve la fe Y desde aquel día, nos abriga tu amor ¡Gracias! 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 Gracias por recibirnos, ¿no? Con pues esta vorágine de emociones, de sentimientos De tantas almas que están hoy presentes aquí Para celebrar a Santa María de Guadalupe Muchas gracias Efectivamente, como todos los años Nos encontramos en este grande acontecimiento De fiesta del pueblo mexicano Que viene a saludar a la morenita Estamos constatando las miles y miles y miles y miles de gentes que están llegando, que han pasado Y que bueno, pues son un signo también de ese fervor, de ese cariño, de ese amor Que en nuestro pueblo todos tenemos a la Santísima Virgen de Guadalupe Yo quiero darles la bienvenida y a todos los que desde sus casas también nos acompañan Pues saludarlos e implorar también sobre ustedes la bendición de nuestra Morenita de Guadalupe Cada una de las personas que vienen seguramente hay pues este deseo de una vida armoniosa De un ambiente de paz, Monseñor, para nuestro país Yo le quiero preguntar, bueno, a la luz del mensaje guadalupano ¿Cómo podemos vivir esta situación que en un sinnúmero de ocasiones, pues habla de todo menos de paz desgraciadamente? Yo creo que todos los síntomas negativos que se están viendo, muy tristes, muy vergonzosos Muchos de ellos en nuestro país, se deben en buena parte a que se ha perdido el sentido de Dios Se pierde el sentido de Dios, se pierden los valores, se pierde el sentido de humanidad Se pierde el sentido de dignidad y se pierde el sentido de la vida Esto desgraciadamente pues ha acontecido Nos damos cuenta de cuántos problemas, cuántas injusticias, cuántas agresiones, cuánta violencia se está dando en nuestra patria El mensaje de la Virgen de Guadalupe es en primer lugar un mensaje de fe Un mensaje decir, no estoy yo aquí, que soy tu madre, pero al mismo tiempo nos dice Soy la madre del verdadero Dios, por quien se vive Cuando se pierde el sentido de Dios, pues evidentemente se pierde todo lo demás Ese es un aspecto que hay que tener en cuenta Y entonces el mensaje de Santa María de Guadalupe sigue siendo muy válido Un mensaje que nos recuerda que tenemos que tener un sentido de humanidad Teniendo un sentido de Dios y lógicamente tener un sentido de los demás Concluyó Monseñor Enrique Glenny el año de la fe Más de 12 meses, más de 12 meses dedicados desde el Papa Benedicto XVI A este mensaje de fe entre los católicos Y justamente con un acontecimiento aquí en la Basílica de Guadalupe Concluyó este año de la fe Bien, el año de la fe concluyó en todo el mundo Aquí lo concluimos precisamente con la celebración de Cristo Rey Pero previo a este acontecimiento, a esta celebración de Cristo Rey Tuvimos organizado por el Vaticano un congreso muy importante Que se llamó Peregrinación Encuentro Donde se dieron cita a cardenales, obispos y personalidades de la cultura De la política, del arte, etc. De toda América Prácticamente desde Canadá hasta Tierra del Fuego Toda América Y en esta ocasión el Santo Padre Tuvo a bien, pues una vez más Honrar a la Santísima Virgen María Como ya lo había hecho el Papa Paulo VI Con una rosa de oro Entregó, envió una rosa de oro Que es el distintivo más importante Que un Papa o que el pontificado Hace a una basílica o a una iglesia Ahí la estamos viendo justamente Aquí el señor cardenal está exhibiendo en la ocasión que se presentó Que se entregó la rosa de oro En aquel día, a mediados de noviembre A mediados de noviembre, efectivamente, sí Concretamente, si no recuerdo mal, el 18 de noviembre El 18 de noviembre Y con un mensaje importante, dice Este tesoro de la fe no es para uso personal Es para darlo, para transmitirlo Y así mismo va a crecer Pues, Monseñor, gracias por recibirnos aquí Y qué gusto que celebremos juntos Pues aquí estamos y continuamos celebrando A Santa María de Guadalupe Este acontecimiento que realizamos en Plaza Mariana Que, por cierto, pues hay que agradecer a las autoridades Del Distrito Federal Que nos hayan ya entregado esta Plaza Mariana Para uso y beneficio de los peregrinos que vienen aquí Y para proyección de Santa María de Guadalupe Pues gracias, que sea para bien Gracias, Monseñor Enrique Glenigraue Rector de la Basílica de Guadalupe No olviden abrigarse muy bien esta temporada Especialmente esta noche está bajando mucho la temperatura Daniela Romo iba a venir a cantar Se afectó de la garganta Deseamos, deseamos, sinceramente Que se recupere muy rápidamente Y ya viene este otro número musical Llega Pedro Fernández Un peregrino que ofrece su canto Su talento, su devoción a Santa María de Guadalupe Y así como él se acercan también al altar Cuatro Voces La de María Elena Leal La hija de la grande Lola Beltrán Que tantos años estuvo aquí en la Basílica Festejando estas mañanitas Alejandra Orozco Que ella es triunfadora de la voz Jesús Daniel Un actor y cantante muy joven Y Jorge Domínguez Quien compone la canción Que les vamos a escuchar Siendo este último El talento de un hermoso canto A Santa María de Guadalupe Escuchemos El talento de un hermoso canto Si te encuentras dormida Escucha mi voz Vibrar bajo tu ventana Con esta canción Con esta canción Te vengo a entregar El alma Perdona Sin derrumbo tu sueño Pero no pude más Y esta noche te vine a decir Te quiero Te quiero Cariño Cariño que a mí me quiere Sin interés El cielo Le dio cariño Sin merecerlo Mirándole sus sonidos Y sabrán quién es Para ella no existe pena Que desespere Cariño que a mí me quiere Con dulce amor Para ella no existe pena Que no consuele Mirándole su carita Yo miro a Dios Ay, qué dichoso soy Cuando la escucho hablar Con cuánto amor le doy Este canta Ay, qué dichoso soy Con ella soy feliz Viva su vida Mi cariñito Que tengo aquí ¿Cómo agradecerte? Esa mágica mirada Es del día de mi luz Tus ojos guían mi esperanza Solo sabes dar Sin esperar Nada O devolverte Esas noches inundadas Con tus lágrimas pidiendo Que la virgen me cuidara Madre, soy tan solo El reflejo De tu vida Y de tu alma Madre, si pudiera Con palabras Explicarte Que no ha sido en vano Cada hora Que lloras de él Madre, si pudiera Con palabras De cerrar Todo el dolor Y las derrotas Tu corona de lágrimas Que tan solo por amor Tú soportaste ¿Cómo devolverte? Esas noches inundadas Con tus lágrimas pidiendo Que la virgen me cuidara Madre, soy tan solo El reflejo De tu vida Y de tu alma Madre, si pudiera Con palabras Explicarte Que no ha sido en vano Cada hora Que lloras de él Madre, si pudiera Con palabras Con palabras De cerrar Todo el dolor Y las derrotas Tu corona de lágrimas Que tan solo por amor Madre, si pudiera Con palabras Explicarte Que no ha sido en vano Cada hora Que lloras de él Madre, si pudiera Con palabras Desterrar Todo el dolor Y las derrotas Tu corona de lágrimas Que tan solo por amor Tú soportaste Madre mía Madre mía Madre, si pudiera Y de Cajalón Estás en山 Cabrón Y de Cajalón Y de Iván La palestra En todos los lugares esta noche y durante todo este día 12 de diciembre la fiesta en grande en cada rinconcito para Nuestra Señora de Guadalupe y vienen más artistas que unen su voz, su canto, lo convierten en oración tenemos a Ana Cirré y César Rodríguez a continuación y un poco más adelante a Ida Cuevas y Fernando del Amor que en mis ojos estés para ver a dónde voy ayúdanos a luchar cuando antes hemos perdido que esta oración sea faro en el camino guíanos a un lugar con tu gracia estar dados fuerza y fe al caminar soñar un mundo ya sin más violencia en un mundo de justicia y esperanza donde tu mano sea un amor mi mano mi mano símbolo de paz y 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 Gracias por tus bendiciones. Eres la tierra donde la ves en drago y cosechado siempre de tu bondad. Gracias. 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 12 de la noche Ya suenan las mañanitas Aquí en la Basílica de Guadalupe Y nuestro elenco se une a este canto Con toda la gente que aquí está Son las mañanitas Estas son las mañanitas Que cantaba el Rey David Hoy por ser día de tu santo Te las cantamos aquí Despierta, mi piel, despierta Mira que te amaneció Ya los patadillos cantan La luna ya se me dio Qué linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarle El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la fila del bautismo Cantaron los ríos, señores Ya viene amaneciendo Ya la luz se me dio Ya la luz se me dio Levantate, virgencita Mira que ya amaneció De las estrellas del cielo Quisiera darte dos Una es para saludarte Y otras para decirte adiós Volaron cuatro palomas Por todas las ciudades Hoy por ser día de tu santo Te venimos a cantar Hoy por ser día de tu santo Te venimos a cantar Pues así canta México Así canta este elenco Que en este aniversario Número cuatrocientos ochenta y dos Se ha unido al canto popular De las mañanitas Este elenco maravilloso Al que se ha unido también Un gran cantautor cubano Eduardo Antonio Ya ha fincado desde hace varios años En nuestro país Queridos amigos Pues está a punto de comenzar La ceremonia litúrgica La solemnidad a Santa María De Guadalupe en estos momentos Toda nuestra devoción y atención Para esta ceremonia Por supuesto Y también decirles Que está concelebrando Junto con Monseñor Enrique Guendigraue El cabildo de Guadalupe